Hola, soy Tatiana Franco y esto es Vos Podés, el podcast. Vos Podés, el podcast. Les cuento que fueron días bastante preocupantes, bastante difíciles, porque además de tener un malestar físico loco, loco, loquísimo, uno siente literalmente como que el cerebro se enferma, se desconecta. Y por más que tuve mil intentos de escribir, de traer un tema para ustedes, de grabarles un tema, dije no puedo, no puedo, no puedo. Y escuché mi corazón, escuché mi cuerpo, escuché mis sentidos y dije hay que pararme, me dediqué a reposar, a cuidarme. Bueno, por fortuna, gracias a Dios, me fue muy bien, ya salí de esta situación, ya estoy negativa nuevamente, retomando actividades. Y bueno, aquí estoy recuperada y lista para reconectarme nuevamente, esta vez con un tema que se me vino a la cabeza. Luego de una llamada telefónica, esas llamadas largas y eternas con amigas, y en esta ocasión fue con una amiga con quien no hablaba hace muchísimo tiempo. Y además de echar rulo, desatrasar cuaderno, por supuesto, pues aprovechó para contarme que estaba haciendo el papel de doctora corazón con su mejor amiga, porque estaba mamada de verla llorar tanto tiempo por el mismo tipo. Lo que más risa me dio es que mientras ella me echaba el cuento de su amiga, me decía, Tati, estoy de doctora corazón, y a medida que yo la iba escuchando decía, Dios mío, no estás de doctora corazón, estás de doctora matazón. Y es que efectivamente sentía que con esos consejos tan duros que le estaba dando a su amiga, la iba a terminar matando. Pero vean, no era para menos si lo que estaba pasando con su amiga es algo que nos pasa muchísimo, sobre todo a las mujeres, que nos aferramos a esos amores imposibles, o más bien inservibles del pasado, o del presente, pasado, revuelto, pasado, pretérito, no perfecto, porque es una cosa extrañísima, y no sé, alguien en este planeta, en esos casos, nos tiene que abrir los ojos de alguna manera, o de lo contrario, nos vamos a quedar ahí patinando sobre la misma pista mojada por la eternidad. El caso de la amiga de mi amiga, como les digo, es súper común, y para resumirles el cuento, esta mujer estaba pasando por una tristeza infinita, porque nada que superaba a su novio o exnovio de siete años, por eso digo que pasado, presente, futuro, o sea, yo ni logré entender bien la situación, ahí me quedan como las dudas de si era ex o era el novio, porque en serio, la historia no tiene presentación. Se trataba de un tipo con quien ella sostuvo una relación por todo ese tiempo, siete años, pero básicamente las cosas funcionaban al antojo del man, y él la había dejado hace mucho rato, pero ella, en su cabeza, todavía tenía novio, o sea, en su cabeza, para ella, todavía estaban juntos. Y no les estoy mintiendo, mi amiga me decía, Tati, el tipo es una veleta que va y viene, y cada que le da la gana, pues realmente como que aparece en esa relación, pero la verdad es que la relación se acabó hace más de cuatro años. Las cosas funcionaron medianamente como tres años nomás, y de ahí en adelante el tipo hizo su vida en otra ciudad, y hasta con otras mujeres, porque la amiga de mi amiga lo ha pillado setenta mil veces, pero no se despega del man. Le perdona todo, sin que él se lo pida, gracias, lo llama, le reclama, lo cela, le hace show, pero básicamente ella, en la vida de él, no representa nada, aunque para ella, él signifique todo. Y la pobre lleva haciendo un duelo eterno, o más bien, según entendí, como que ni ha empezado el proceso, y se le va a ir la vida esperanzada en algo que no fue, algo que ya no fue. Por eso es que mi amiga, en lugar de ser una dulce y tierna doctora corazón, pues estaba haciendo el papel de doctora matazón, porque seguramente, pues le estaba hablando de una manera muy dura, que podía matarla por dentro, pero era una manera justa y necesaria. Y es que es justo y necesario reaccionar cuando uno está metido en relaciones de este tipo, relaciones tóxicas, dañinas, o relaciones eternas, que no van para ningún lado. Y yo no sé si esto es un tema recurrente a nivel Colombia, o qué sé yo, pero son muchísimos los casos que uno ve de parejas donde el tipo está clarísimo de que no quiere nada, o simplemente no ofrece ningún tipo de estabilidad a su mujer, a su novia, a su esposa, pero la vieja está ahí pegada como una bacteria y no va ni para atrás ni para adelante. Vean, yo he tenido que ver amigas envejecidas, las mujeres metidas en relaciones de las que todo el mundo habla mal. Relaciones inservibles, sin futuro, pero estas mujeres no reaccionan. Y es hasta vergonzoso ver como muchas mujeres llegan a un punto límite de humillación con tal de querer sostener lo insostenible y de salvar lo insalvable con tal de rescatar una idea ficticia de relación que solo está en la cabeza de ellas. Tal como lo decía mi amiga en la conversación telefónica, Tati, es que uno no se puede enamorar de un recuerdo, de un olor, y eso pasa. ¿Cuántas mujeres no hay por el mundo viviendo esta misma situación? Como si se tratara de un perfume delicioso que las atrapó con el olor, pero que ya no existe. Y ese olor es tan, pero tan fuerte que, no sé, como que se les quedó impregnado para siempre en la camisa, o más bien en la vida. Y creo que no hay mejor manera de explicarlo, porque claro, cuando uno escucha a estas mujeres que están pegadas de relaciones que no van para ningún lado y que además tienen motivos para irse, pero se hacen las ciegas, es increíble como ellas logran destacar los atributos de su pareja y olvidar todo lo malo que les hacen. Se quedan con el olor rico del perfume, pero todas las cosas terribles y horrorosas las pasan por alto. Si el tipo es infiel, lo ignoran. Si es un mentiroso, lo ignoran. Si es mal esposo, mal padre, un borrachín de primera, lo ignoran. Y juegan a mentirse a ellas mismas, pegándose de cosas que les generan bienestar al corazón, o más bien a la cabeza. Entonces salen con frases como, ¡Ay, no, es que cuando él es sobrio es tan lindo! ¡Es que por las buenas es tan lindo! O peor aún, no hablan del presente, sino del pasado, ¿no? Entonces empiezan a recordar todo lo que un día fue y ya no volvió a ser jamás. Entonces viene el desfile de comentarios como, Yo me acuerdo de lo caballero que era, recuerdo perfecto los regalos que me traía, me acuerdo cuando me recogía en el trabajo, recuerdo perfecto cuando era atento, recuerdo que era pendiente, que era maravilloso, que era hacendoso, que era gracioso, que era divertido. Y empieza el era, 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 a convertirse en protagonista de la conversación. Y es que claro, no pueden hablar del presente, no pueden decir es, porque es que resulta que no es. Ya no existe eso. Ya todo eso se destruyó por las razones que sean, pero no lo van a volver a ver. Entonces es ahí donde se acuerdan del perfume y se quedan sumergidas en una mentira que puede durarles el tiempo que sea. Ahora la pregunta es, ¿y entonces qué hace uno en estos casos? ¿Qué se puede hacer si uno está dando vueltas en lo mismo y aunque sabe que no va para ningún lado, que no va a avanzar, pues no puede salir de ahí? Vean, yo creo que no hay una fórmula secreta, pero sin duda, el primer paso, y me atrevo a decir que el más importante es la aceptación. Sí o sí hay que aceptar la realidad y hay que matar ese perfume. Me refiero a matar esos recuerdos de los que uno se pega para tratar de salvar algo que solo está funcionando en nuestra imaginación. Aceptar es importantísimo y aceptar lo que no fue, lo es aún más. Y claro, es difícil. El solo hecho de uno imaginarse la vida sin esa persona a la que uno está aferrado, pues hace la vaina súper compleja, pero toca. Toca sacudir esa mentira y chocarse de una buena vez con la realidad y recurrir al cuento del perfume, pues me parece grandioso en este caso, porque a veces es tan fuerte el perfume que nos echamos, es decir, que le damos tanto peso a los recuerdos que distorsionamos la realidad. Y la realidad es solo una, y es que estamos viviendo de lo que quisiéramos que fuera, o de lo que quisiéramos que volviera a ser, pero ya no es. Por eso digo que aunque sea complicado chocarnos con la realidad, hay que tomar la decisión. Si la pregunta es, ¿va a doler? Claro que va a doler. ¿Dólerá? Pero sanará. Es más, creo que la sanidad podría ser más rápida que ese dolor eterno en el que nos podemos estar sumergiendo por tanto tiempo. Y yo no sé si estás pasando por una situación así. No sé si estés viviendo el perfume de una relación y estás en un apego terrible, pero sea como sea, tenés que soltar para poder avanzar, y para eso se necesita valentía, se necesita coraje. ¿Y sabes también qué se necesita? Se necesita realidad, pero una buena dosis de ella. Porque cuando te enamoras de lo que no existe, de lo que ya pasó, de lo que no volverá, pues te estás pegando de sentimientos falsos que estás aferrando a tus anhelos, pero que carecen de verdad. Y es esa verdad, esa realidad, la que te va a sacudir. ¿Y cómo vas a hacer para verla? Pues viéndola, así de sencillo. La realidad es tan simple como una suma de dos más dos son cuatro. La realidad no está llena de ficción, ni de ilusión, ni de mentiras. La realidad es que en este momento estás escuchando el podcast de Tatiana Franco y no de Pepita Pérez. Pepita Pérez podría estar en tu imaginario, pero la verdad es una y solo una. Es que la voz que estás escuchando es la mía y esto mismo tenés que aplicarlo a tu relación de esa manera tan simple. En tu imaginario puede que esté ese hombre caballero, atento, fiel, que en algún momento tuviste o con el que en algún momento compartiste una relación, pero la realidad es que ya no está o ya no se comporta así o ya se mamó de ser así o ya se cansó de ser así, suponiendo que ese sea tu caso. En tu imaginario seguramente ves un matrimonio y una casa grande con dos perros, un patio enorme, un bebé hermoso en tus brazos, porque resulta que en algún momento lo conversaste con tu pareja y todo parecía indicar que así se darían las cosas, pero la realidad es que ni estás casada, ni te vas a casar con esa persona y la casa y el bebé no existen. Bueno, esa es la realidad, si es que fuera tu caso, claro está. En mi imaginario, por ejemplo, han pasado cientos de miles de cosas con mis parejas y si se hubieran dado, pues estaría casada en otro país, con hijos, con nietos, con perro, con casa, carro, beca y hasta un mico, pero mi realidad no es esa. Aunque quisiera teletransportarme a esos momentos, a esas conversaciones donde yo planeaba todo eso y quedarme oliendo a ese rico perfume. Pero no, ¿cuál es mi realidad entonces? La de ahora, la del presente. Pues que ni hay matrimonio hoy, ni hay hijos hoy, ni hay nietos hoy, ni perro, el perro grandísimo, ni el mico, ni nada. Pero ojo, ¿quién dijo que eso no existirá mañana? ¿Quién dijo que esa realidad no será mi mañana? ¿Quién dijo que todos esos sueños que hay en nuestro corazón no se pueden dar más adelante? Y ojo, no te me vas a confundir porque estoy hablando de sueños, futuro y no de recuerdos, pasado. Estoy hablando de cosas que podrían darse de una forma inesperada. No estoy hablando del imaginario loco en el que podrías estar viviendo por aferrarte a una cosa que solo está en tu cabecita y esa es la diferencia. Y si este es tu caso, te invito a soltar, a soltar porque se te va a ir la vida ahí. Deja de conformarte con migajas, con ese amor difícil, luchado, guerriado y no correspondido. Y anda por lo grande, lo bonito y lo que te mereces. ¿Qué importa lo que fue o lo que no fue? ¿Qué importa ese recuerdo? ¿Qué importa ese perfume delicioso que ya no existe? ¿Qué importa ese momento cuando me trataba, cuando me decía, cuando me hablaba, cuando me miraba? ¿Qué importa esa reclamadera y esa culpa de hubiera sido distinto, si yo hubiera sido diferente, si yo me hubiera comportado igual, si yo me hubiera vestido igual, si yo lo hubiera mirado igual? ¿Eso qué interesa? Abandona eso y afronta tu realidad, que aunque suene difícil y doloroso, del otro lado te esperan cosas que seguro te devolverán la sonrisa. Solta ese capricho de quedarte donde no quieren tenerte, solta todo eso, solta, solta, solta y entregale a Dios ese sentimiento y hacerlo con la plena seguridad de que te entregará algo tan real que jamás volverás a vivir de un olor ni de un recuerdo. Te dejo esta frase que me compartió mi amiga antes de colgarme la llamada y seguro te va a servir a vos. Nací sin conocerte, seguro puedo vivir sin verte. ¡Gracias! 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 Gracias.